Estamos acá en el espacio verde más importante, la Laguna Seca. Es importante lo que es el parque, la parte deportiva. Hizo ya anteriormente el cerramiento de la cancha de fútbol. Se van a hacer dos canchas de fútbol tenis. Se van a poner a nuevo dos canchas de fútbol cinco. Esta plataforma que va a servir para Zumba y la actividad que quieran. Veredas, veredas peatonales y juegos, por supuesto. Y la iluminación que cambia todo. Estamos trabajando en conjunto en la puesta nueva de diez plazas de la ciudad. Esta es una de ellas. La Plaza República del Perú en las Mil Viviendas es otra. La Plaza Mercosur es otra. Como ejemplo, diez vamos a poner a nueva con estas características. Con canchas de fútbol tenis. Que eso va a hacer furor en el verano acá en Corrientes. Y todo lo que tenga que ver sobre todo con iluminación. Estamos anunciando 40 canchas de fútbol tenis en diferentes barrios de la ciudad. Y preferentemente vamos a ir a los barrios. Estamos en el predio deportivo del barrio La Una Seca. La verdad que es una inversión importantísima. Tanto del gobierno provincial como del municipal. Es un lugar donde estamos por hacer canchas de fútbol cinco. Van a hacer dos canchas de fútbol cinco con césped sintético. Es una apuesta muy importante y que va a tener un resultado fabuloso. Ya lo estamos viendo. La gente está muy contenta y muy agradecida porque la verdad que eran lugares de mucha oscuridad. Que los refuncionalizamos y hoy los vecinos ganaron un nuevo espacio donde realizar actividades, donde encontrarse, donde estar en familia. Así que muy contentos por eso. Sí, la idea es, al margen de la mejora, por supuesto, es darle mayor seguridad a todos nuestros vecinos. Y en eso el artefacto LED, la iluminación LED, juega un rol preponderante. Es importantísimo, mejora muchísimo la seguridad de todos nuestros vecinos.